Oye, Alejandro Zúñiga en vivo. Laura Bozzo otra vez en el escándalo quiere abandonar programa que está haciendo. Cristian Castro abandonó a su nueva novia. Resulta que le duró muy pocos días. Dicen que ya encontraron a Sergio Andrade y que huele feo. Ahora, pues, ¿qué pasó? William Levy. William Levy la vuelve a hacer también en Tremendo Escándalo Amoroso en redes sociales. Enrique Guzmán habla de su nieto. Pues no que no era. Y Gustavo Adolfo Infante arremete contra De la Micha y contra el tío Pedrito Sola. Esto se está poniendo que arde. Iniciamos. Te amo como loco Aunque aún no te conozco Aún no te conozco. Ya disponible en todas las plataformas digitales. Es un rolón. Es una canción para todos los que no han encontrado el amor y los que ya lo encontraron también, por supuesto. Es una canción que viene incluida en mi primer disco que se llama Mi Soledad. Alejandro Zúñiga, Mi Soledad, donde también pueden escuchar canciones que algunos de ustedes ya, pues, ya me han dicho que les gusta. La de Pídeme, No se puede, No se puede, Te confieso, por supuesto. Mi Soledad que está dedicada para todos ellos, para todos aquellos seres que han trascendido. Pero bueno, hoy tenemos mucha información del mundo del espectáculo. Hoy tenemos muchísimo de qué platicar. Me da mucho gusto siempre estar frente a ustedes para conversar de lo que está pasando en el mundo de la farándula. Tenemos tanto chisme, tanto de qué hablar. Vayan dándole me gusta, vayan votando en la encuesta, vayan alterándose en el chat con los temas, vayan opinando, vayan entregándose a nuestra transmisión del día de hoy. Y, por supuesto, también les aviso que hoy no está el producer. Hoy el producer no está con nosotros porque ya anda intentando regresar. Entonces anda checando ya varias cosas para afinar detalles y ya poder volver frente a mí aquí a donde transmitimos y poder regresar acá a su casa, ¿no? Donde lo estamos esperando, por supuesto. Así que el buen producer estará de regreso ya en los próximos días, pero por el momento pues no se puede conectar. Oigan, vamos a empezar con el chisme, ¿les parece? Vamos a empezar con el chisme, vamos a empezar con Laura Bozzo, que resulta que la tía Laura pues salió de MasterChef, según lo que se está diciendo a través de la revista TV Notas. Laura Bozzo abandonó la competencia cuando no tendría que abandonarla. O sea, esta fue una decisión propia, al parecer, por conflictos con la producción, por conflictos con sus compañeros. Recordemos que los que estamos viendo el programa de MasterChef ya la hemos visto muy intensa, ya la hemos visto muy alterada de sus nervios. Y bueno, pues este martes la revista TV Notas cuenta que una persona de la producción de este programa de MasterChef revela que Laura no supo estar en riesgo de eliminación y prefirió abandonar el set de la cocina. Y bueno, miren, les voy a leer exactamente lo que dicen en la revista. Dice, todos sabemos que tiene su carácter, siempre se ha caracterizado por ser polémica y esta vez no fue la excepción. Puso en aprietos al talento y a todo el staff. Se vio acorralada con uno de sus platillos y al verse expuesta como la posible expulsada, tiró el mandil y abandonó la competencia. Esto que les cuentan ahí pasará dentro de varios programas porque las grabaciones van adelantadas. El contacto que tiene TV Notas dio detalles del momento que se vivió. Cuando la peruana decidió irse del show, Laura es muy complicada. Al ver que estaba rodeada de verdaderos expertos en la cocina ya decidió retirarse. Pero no lo hizo pacíficamente, sino entre gritos, molestias, altanerías, pretextos. Levantó la mano y salió del foro. Ella no estaba dispuesta a ser expulsada por la mala ejecución de su platillo. Antes muerta que sencilla. Laura llegó al reality con aires de grandeza, altanera, prepotente. Bueno, es que es Laura siendo Laura, ¿no? Trató mal a la gente de maquillaje y peinado. Les exigió un mejor trato por ser quien es. Y mostró poco compañerismo, esto es muy importante, con los demás participantes. La gente se dio cuenta cuando Natalia Sutil no la eligió para su equipo. Se molestó y dijo, eso es una falta de respeto con un talento como el mío. Pero imagínate lo que vivimos en ese momento. También se enojó con Ernesto Cazares por darle una col agria. Eso no lo toleró. Según ella, es experta en la comida, pero ha demostrado todo lo contrario. Y además tiene un genio terrible. Le preguntaron a la persona que es la fuente para TV Notas. Dice, no sé qué pasa. Están tratando de convencerla de que regrese. Pero no saben si lo lograrán. Esperan que reflexione y entienda que el mundo no gira a su alrededor. Que le falta un baño de humildad. Y veremos si continuará o no. Eso concluyó la persona que al parecer lo que está diciendo es que Laura Bozzo es insoportable. Laura Bozzo es una persona difícil, complicada, complicada para MasterChef. Recordemos que cuando estuvo también en la casa de los famosos, también fue una mujer muy intolerante, tanto en la edición de Telemundo como en la edición, por supuesto, de España. Ella no se comporta bien. Tiene malos modos. Siempre lo hemos dicho. Es prepotente. Es altanera. Y parte de yo creo que la de la dinámica de MasterChef es justamente saber trabajar en equipo, no como buenos cocineros. Pues en las cocinas regularmente hay muchas personas trabajando y si no tienes un buen comportamiento y si no eres una persona con tolerancia y si no eres una persona que trabaja en equipo. El otro día yo le preguntaba a un amigo porque tenía que hacer un ejercicio en unas clases que está tomando y me dijo dime una de mis cualidades y le dije pues una de tus cualidades es que trabajas en equipo y esa es una gran cualidad. Y la verdad es que las personas que lo logran es padrísimo. En el caso de Laura, Laura no sabe convivir, no sabe tener un baño de humildad. Es una mujer, es una mujer muy, muy, muy prepotente y todos la hemos visto. Yo creo que esto no es un secreto para nadie. Así que Laura Bozzo podría estar fuera de MasterChef por decisión propia. Tenemos ya un super chat. Francesca Zanabria está en la casa y nos dice saludos al éxito y besos a Chuy y a Tomasito. Vamos a ver qué más comentarios tenemos aquí en a ver dice Juanito a secas ya no le deberían de dar trabajo para que se le bajen los humos a Laurita. Saludos desde Bolivia. Hola, Claudia, muchas gracias. Princesa Susy, efemérides del día de hoy se cumplen siete años de la muerte de Margarita Isabel. Guau, de la tía Alejandra de Amarte es mi pecado. Guau, gran actriz, gran primera actriz. Tres años de la muerte de Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel y un año de la muerte de Julián Figueroa. Fíjate, este es muy buen dato, princesa, lo de la muerte de Julián Figueroa. Porque justamente vi una publicación, la voy a buscar, que vi una publicación muy conmovedora que hace la mamá de Julián Figueroa, entiéndase Maribel Guardia. Déjame nada más, voy a buscar. Porque me parece que hay que comentarlo, que hay que leerlo y hay que ponerle atención a este mensaje tan conmovedor. Maribel Guardia escribe hoy en el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa. Julián, te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches. Sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi lobito estepario, cacholotito, tato, mi campeón, sé que del otro lado del puente no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud. Te encuentro siempre cerca de mí en las cosas más pequeñas como en las más grandes, en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre. Extraño nuestras largas pláticas de filosofía, nuestros intercambios de libros, nuestras apuestas por la película ganadora del Oscar. Vives en mí, en los lugares más inoportunos. Me río de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos. Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo. Ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía cómo operarse. No te preocupes por mí. Tu precioso hijo José Julián, tu marco, mi mamá Maribel e Ime siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte, viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo, Dios y la Virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amará siempre. Maribel Guardia describe este conmovedor mensaje, muy conmovedor mensaje a su hijo Julián Figueroa, que lamentablemente, lamentablemente murió hace un año, muy joven, dejando pues muchas cosas pendientes, ¿no? Dejando, por supuesto, la cría de su hijo, dejando a una madre desconsolada, dejando a una familia en shock, amigos en shock, por tratar de entender en dónde está, ¿no? Porque yo siento que las muertes inesperadas son las más difíciles. A veces las muertes que son por enfermedad, a través del proceso, como que una parte del mundo se vive. Obviamente es dolorosísimo, obviamente está espantoso que alguien se vaya de tu vida, que alguien muera, pero definitivamente cuando hay una muerte sorpresiva, se sufre de distintas maneras. Entonces, bueno, ese es el mensaje que Maribel Guardia le mandó a su hijo hasta donde esté. Con muchísimo cariño, Maribel Guardia. Y bueno, como les decía, no está el producer Jesús Ibarra Félix, pero está Edwin Palencia. Edwin, hasta El Salvador, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Se fue! Estaba tallando para conectarse, por eso no está desde el principio, y yo así de, ¡ah! ¿Qué pasó? ¡Ya se fue! ¡Órale! ¡Órale! ¿Pues qué traes? Bueno, mientras vamos a leer comentarios, vamos a leer algunos comentarios. Dice, sí que murió joven porque no llegó a los 30. José Roberto Cárdenas, saludos hasta Veracruz, saludos hasta Veracruz, Veracruz es bello, ¿cómo de que no? A ver, vamos a ver, ¿qué dice Adriana González? Acaba de decir Laura Bozo que sigue en la competencia que solo sufrió una quemadura. La quemadura del cerebro, yo creo. A ver, dice acá, ¿qué mensaje tan doloroso de la señora Maribel? Por supuesto, un mensaje desde el corazón, ¿no? Mariel Prado, Laura es así y no entiendo cómo la siguen buscando. Fuera, pero fuera de todo. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! A ver si ahora sí ya te escucho, Edwin. No, no te escucho. No, 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 a ver, ¿por qué no te escucho? No. Ahí tendría yo que estarte escuchando, perfecto. Cambiaste de micro, ¿no? Tienes un micrófono en el de solapa, a lo mejor ese es el error. Alis Flo, hola, 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 saludos desde la CDMX. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos con mucho cariño y buena energía. Muchas gracias. Qué bonito mensaje. Dice aquí, híjole, pobre Maribel Guardia, qué triste. Sí, no, no, el mensaje de Maribel llega hasta el corazón definitivamente. Es un mensaje muy, muy, muy fuerte. Dicen aquí, Edwin necesita cambiar el micrófono. Saludos desde El Salvador. Vamos a ver acá. A mí sí me urge que salga la voz para poder ver MasterChef. Híjole, se me hace que llegue a la final, ¿eh? Se me hace que llegue a la final, así que, pues, no creo que se te haga así. Así que mejor, si toleras a Laura Bozzo, la toleras, puedes poner el programa en los domingos. Patricia García dice, saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Bendiciones. Ya di mi me gusta. Dicen acá, tremenda quemadota se dio Laura, pero quemadota por conflictiva. Ah, me preguntan que qué opino y si qué opinas del nuevo programa que va a ser Sergio Mayer para TV Azteca y Pobre Stanley va a ser papá. Ahorita vamos a hablar de lo de este, lo del nuevo programa, ¿no? Este, eh, 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 eh. Tututututututu, tururururururururururum. Ok. Bueno, vámonos con la siguiente nota. Vámonos con la siguiente nota, que es Christian Castro. Qué bueno. Vamos a platicar de este hombre al que no le duran los romances. De verdad yo no lo puedo creer, yo no puedo creer que ya la nueva novia no le duró, así como lo escuchan, Cristian Castro habría terminado con su novia y solo duraron 7 días, 7 días. El cantante y la argentina Ingrid Wagner volvió a dar de qué hablar tras rumores de una abrupta separación, así como lo escuchan y bueno miren, resulta que según la información, no de verdad yo no puedo creer este hombre, trae un desastre en su vida personal. Bueno pues el pasado primero de abril, Cristian sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva pareja, la argentina Ingrid Wagner a través de publicaciones en su cuenta, sin embargo los indicios de un posible fin en su romance surgieron en un programa argentino. Bueno, aunque Cristian no ha confirmado oficialmente la ruptura con Ingrid, un reciente mensaje compartido en sus redes sociales sugiere un sentimiento de ruptura. En sus palabras, el cantante hizo alusión al valor de aquellos que ya no se pueden tener, insinuando un posible arrepentimiento por la situación de su vida amorosa. Recordemos que el cantante recientemente también había terminado con Mariela y sorprendió su ruptura porque ya hasta se la había presentado a su mamá y pues ahora Cristian una vez más, una vez más, tiene un rompimiento amoroso. Así como ustedes lo están escuchando, Cristian Castro volvió a tronar con una novia a los siete días, aunque ustedes no lo crean. Oigan, ya, ahora sí ya me escuchas, ¿verdad? Con la tecnología. Buenas tardes, Alexito. Buenas tardes a todos tus faranduleros. Bueno, Edwin Palencia desde Confesiones de Famosos, desde El Salvador. Oye, pues es que la tecnología no tiene palabra de honor. ¿Has visto cómo hemos batallado también con las transmisiones, con el producer? Ha sido muy complicado. Sí, no, y es que quería dar este acá el contenido de alto impacto con mi micrófono y todo, pero ya vi que el micrófono no funcionó porque de repente se ha visto comentarios que dicen que no, no se te escucha bien, ¿no? Entonces dije yo le voy a poner un micrófono para que me escuchen bien, pero ahora voy a hablar más fuerte para que se escuche. Eso, sí, exacto. Con más fuerza a lo mejor sí logra que logramos captarte mucho mejor. Pero bueno, hoy estamos platicando de que a Cristian Castro le duró siete días la novia. ¡Hazme el favor! Imagínate. Pero es mejor, o sea, irte a tiempo cuando las cosas ves que no van a funcionar, ¿no? A quedarte ahí y vaya a haber una relación toda tóxica, entonces mejor a tiempo. Pues es que a veces yo creo que hasta a todos nos ha pasado en algún momento que hasta en la primera cita, ¿no? En la primera cita dices, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, vamos, Dios. A mí me pasó un día porque, pues bueno, es que también lo físico también es muy importante, también la personalidad, pero el físico pues es el primer gancho, ¿no? Fíjate, te voy a contar hace muchos ayeres porque son muchos ayeres porque yo tengo 15 años, yo tengo 15 años con mi pareja. Pero mucho atrás, mucho atrás, me tocó hacer, o sea, una cita un poco a ciegas, o sea, sí veía las fotos que tenía en su messenger de aquella época, pero entonces cuando llegué a la cita, así de que veo que va entrando y dije, oh, 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 no es. ¿Qué pasó? Oye, y eso que no se usaban tanto los filtros como ahora, pero yo así de, oh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Entonces de ahí ya no me gustó, pero ya no me pude rajar porque me vio, entonces así de. Ok. Y eso ya generó incomodidad, y luego ya nos sentamos a cenar en el restaurante y tú me conoces muy bien, y tú sabes que yo no hago nada con lo que yo me sienta incómodo, o sea. Exacto. Sí, o sea, yo me siento incómodo, inmediatamente se nota en mi rostro, lo digo, lo externo, este, y entonces empecé a tener una incomodidad de ya me quiero ir, como que me empezó a dar un poco de ansiedad de ¿para qué estoy perdiendo el tiempo aquí? Esto no va a funcionar, no me gusta, no me gusta físicamente, no me gusta su forma de ser, no me gusta cómo habla, no me gusta nada, ya me quiero ir. Pues es que estabas estafado, o sea, fuiste estafado, viste una cosa ahí en la foto y llegas ahí y te encuentras con otra persona, entonces, ¿cómo ibas a conectar? Desde ese punto, ¿cómo ibas a conectar? O sea, así pasa. Exacto. Te lo juro que no podía, porque, porque sí, tú lo acabas de decir muy bien, me sentía estafado, o sea, sentí que esa persona no era con la que yo había estado hablando, este, en ningún sentido, sentía que su personalidad era otra, como, como hablaba en, 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 en este, en Messenger, físicamente era otro, o sea, no, no pude, no pude. Te pasó así como cuando uno pedía, ¿no? ¿Te acuerdas de estas revistas antes? Uno pedía las cosas así, o incluso hay, hay una marca ahora que, que la pides, y cuando ya te llega, una cosa totalmente diferente a lo que ves en la foto, en la publicidad. Está, está, ¿cómo le, lo de Shane, no? Ah, exacto. No quería decir la marca, ya la dijiste tú. Sí, 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 aquí podemos decir cualquier cosa, este, sí, esa marca, ¿no? Que lo que, ahora sí, que lo que pides y lo que te llegó. Lo que te llegó, exacto. No estaba igual. No, y sí, de repente, a veces hay, eh, como un debate, ¿no? Si el físico cuenta o no, pero, la verdad, sí. Sí, el amor, dicen, entra por los ojos primero, entonces, si, si conectas desde ahí. Sí, 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 o sea, y, 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 y a lo mejor se escucha mal, pero vamos a, o sea, seamos honestos, a todos nos, este, primeramente nos fijamos en el físico, y luego ya viene el trato, pero lo primero que te engancha es el físico. Yo cuando conocí a mi pareja, lo primero que me enganchó fue su físico, y lo primero que vi fue de, eh, que, o sea, yo me enamoré primero del físico, y luego ya después de lo demás, y ni malo. Pero, pero, y luego también dices que, o sea, no conectaste con la personalidad, y tampoco te sorprendió, ni siquiera la personalidad, no, no tenía caso, en fin. Exacto, exacto, cosa que, por ejemplo, mi primera cita con, con, con mi pareja fue increíble, o sea, en la primera cita yo quería que el tiempo durara, que fuera eterno, yo decía. Mucho en común. Sí, o sea, yo decía, es que es él, y fue él, ¿no? Imagínate. Ok, sí, ya 15 años. ¿Cómo? 15 años, lo dicen todo. 15 años, lo dice todo, ¿verdad? Sí, cómo de que no. Oye, vamos a hablar de que, oye, que Lucía Méndez es reptiliana. Ahora, la, la, la otra vez, este, yo por decirle así a mi hermano, estábamos hablando de otra persona, y le digo yo, ya, 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 yo oíste que dicen que es lagartiano, y me dicen, ¿qué? Y yo decía, lagartiano, ya después caí, que, que, que no era la palabra correcta, a veces uno dice cosas. Mira, pues resulta que Dulce se le va otra vez a la yugular a Lucía Méndez, dice, para mí es reptiliana. Te venotas, platicó con Dulce, ya ves que se pelearon en la segunda temporada de Siempre Reinas, y aseguró, este, que ahí descubrió que no era una amiga. Dice, no le estoy llorando, ni le extraño, ni me hace falta, es lo que dice Dulce. Dejó claro que lo que sucedió con Lucía no es una farsa, que todo es real y claro. Eso yo ya les había contado que yo me había enterado por parte de, de la producción, que todo era completamente verídico. Ahí está todo lo que pasó, la amistad se terminó, se acabó, no quería nada, yo le deseo que le vaya bien en la vida, es todo. No me interesa hacerme el caldo gordo, hacerle el caldo gordo a la señora, éramos comadres, ya no. Si los que se casaron ya se divorciaron, pues mucho más nosotros, dice Dulce. La intérprete considera que el personaje de Diva superó a Lucía. No tengo que decirlo, está a la vista, la gente ha sido muy clara en sus opiniones y no la ha favorecido. No por la forma en la que se portó conmigo, sino como se portó con la mayoría de las personas que trabajaron en la serie. Con este reality salieron muchas cosas a relucir, dice Dulce. No sé si antes era así, pero salieron muchas cosas a flote, cada una sacó lo que guardaba. Ahí están las pruebas, lo que dijo, lo que hizo, yo me mostré tal cual soy. Su lucha de todos los días, ella quería que todo el mundo se convenza de que es una diva, aunque para mí no lo es. Ella quería hacerlo y está bien, pero con ese comportamiento no lo va a hacer. Yo estoy mucho más vigente. Lucía ha dicho varias veces que Dulce es bipolar. La señora no es médico para diagnosticar alguna enfermedad mental, le contesta. Para eso necesitas acudir con un profesional. Es el arranque de una persona estúpida que solo quiere ofender y degradar. La señora no tiene estudios, ni una formación académica, ni autoridad de la materia para señalar quién es bipolar y quién no. Ok, dice para, dice si ella dice que yo soy bipolar, para mí ella es reptiliana. Ok. Fuerte, que fuerte todo lo que dijo. Sí, porque se le va duro a la tía Lucía, o sea, le dice de todo, ¿no? De que si no es diva, es ignorante, que no sé qué, o sea, de que es prepotente, ¿no? De que te la toma la producción del programa. Oye, pero es que esto es muy parecido a las relaciones de pareja. De repente, si hay cosas que con un amigo o una amiga no te parecen, es bueno platicarlo. La comunicación en todo tipo de relación es lo esencial, ¿no? Y de repente vas acumulando, vas acumulando hasta que explota una bomba. Tal es el caso de ellos, de ellas, perdón, que pues aquí vino a explotar todo. Que a los, ¿qué? Dos minutos de haber empezado este reality ya se odiaban. Es que tú lo acabas de decir muy bien. Lo que pasa es que traían cosas acumuladas. Es decir, esto no era nuevo. Esto venía de mucho tiempo. Habían hecho una gira juntas, una gira de un grupo de mujeres que cantaron en Estados Unidos. Ya se habían peleado ahí, ya traían rivalidad. Ella ya había leído los mensajes que la tía Lucía le había mandado supuestamente a este, al vidente. A Jorge. O sea, ellas ya traían, ya andaban calientes. Y lo único que hizo siempre, reinas, fue derramar un vaso. Un vaso que ya estaba lleno. De sonar todo. Ya estaba lleno, ya estaban enojadas, ya no se querían, ya no había cariño. Lo cual también suele pasar. O sea, tampoco las amistades no son a perpetuidad. Como dice Lucía, si los matrimonios no son para toda la vida, pues menos las amistades. Exacto. De por sí la vida es dinámica. O sea, vamos cambiando. Exacto. Todo cambia. O sea, no hay nada que se mantenga ahí estático completamente referente al ser humano, ¿no? Correcto. Mira, vamos a ver qué dicen. A ver, ¿qué dicen? Mira, Jessy Baldor dice, Lucía parece, se parece a Mafafa Musguito. Conclusión, sí es reptiliana. Ay, no, no se es Mafafa. ¿Y quién es Mafafa? A ver, quiero ver. Ah, ¿no la ubicas? No. Mira, acá dice YouTube User. La Méndez ya pasó de moda, hace un buen día, es de Líbano, fue actriz como varias de su época, tiene muchos aires de grandeza que no merece. Sole Soledad, dice Alex y Melés, yo conozco a la novia de Cristian Castro, era mi compañera de universidad, estaba casada con un político famoso de aquí, según ella siguen juntos, dice Sole Soledad. Ah, ok, entonces Cristian seguiría con la novia. O sea, Cristian, ah, bueno, ya había entendido yo que era, que seguía con el esposo, dije yo, entonces por eso es que se dejaron. Ajá, no, 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 que conoce a la... Ok. A la amiga, que era su amiga. Dice acá, mira, también Sole Soledad, dice, si esta mujer dulce no se pelea con alguien, no es noticia. Pues es que son muy temperamentales, ¿no? O sea, temperamentales, hay mucho ego, aunque ella diga que Lucía, pues se la da de diva, ella también se la da, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo las conozco a las dos en plan periodístico, no, no en, en, este, no las, no las conozco en persona. He tratado más a Lucía y Lucía es muy agradable, la verdad, es una mujer muy agradable. Me parece mucho más agradable cuando platicas con ella fuera de cámara que lo que hemos visto en el reality, y yo lo he dicho, o sea, me parece que el reality no le hace justicia a la mujer divertida, a la mujer agradable que es Lucía Méndez. Lucía Méndez es una mujer muy agradable, y en mi experiencia, las veces que he platicado con Dulce, no me ha dejado tan buen sabor de boca, me parece que siempre es muy altanera, que te trata como, sí, desde un lugar de altanería, ¿no? No es tan agradable Dulce. Lo que pasó acá es que en el afán de querer sobresalirnos, a lo mejor Lucía tomó decisiones incorrectas y formó un personaje para el reality, quiero pensar que es así, y por querer sobresalir, pues, no le favoreció al final la actitud que tomó. Exacto, porque a lo mejor si Lucía, a ver, hay que analizar el reality, ¿no? A lo mejor si Lucía deja la personalidad de D.Va, a lo mejor el reality no existe. Y ahí también entra otra cosa, ¿no? En debate. Entonces, ¿es reality o si hay más show? Ajá, porque, a ver, dime tú, ¿cuál sería la premisa que...? O sea, quita los desplantes de Lucía del reality, quita todo lo que hizo, y entonces en qué se convierte el reality, porque entonces una Lola de la trailera es amor y paz, Lola-landia, jiji, 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 Olivia Collins llorando todo el tiempo por todos los dramas de su vida, o sea, en eso se hubiera convertido, entonces también hubiera sido complicado. Ahora, siempre hay maneras de darle la vuelta, y entonces a lo mejor, Lucía, el error fue de dejarse ir así, como gorda en tobogán, con la divés, en lugar de decir, oigan, vamos a parar esto y vamos a reestructurar y hagámoslo muy chistoso, muy cagado el reality, pero no peleándonos entre nosotras, ¿no? Por ejemplo, como Lorena, ¿no? Lorena deja fluir, o sea, ella es muy ella, pienso yo, que no actúa tanto dentro de este reality, pero yo creo que Lucía también como que se confundió un poco del formato, esto que ella hizo es muy parecido a lo que hacen en Secretos de Villana, visto que de repente se pone en media chuki, ¿no? Exacto, mira, yo las hubiera sacado de su zona de confort, ejemplo, en lugar de ir a un restaurante lujoso, carísimo, yo las hubiera llevado a un mercado. Pues sí, para ver qué es la reacción, ¿no? Ajá, ya ves que en México hay un mercado donde comen muchos insectos, yo las hubiera llevado a comer insectos, y a ver qué pasa con las reinas comiendo insectos, por un lado tienes a una mujer super fit, que es Lorena, tienes a una diva, que es Lucía, a ver qué sucede, y a ver, hagamos una dinámica, y así me hubiera ido como, pero no, tenían esta zona de confort, pero entonces, ¿cuál era el contenido? Pues agárrense de las greñas, ¿no? Sí, sí, no, todo mal entonces ahí. Sí, creo que también faltó creatividad, porque si te fijas era, el tema era, vamos ahora a hacer una segunda canción, yo digo, si en la primera temporada ya habían hecho una canción, pues ahora cámbiale de premisa, ¿no? Cámbiale de rollo. Porque, ¿por qué lo mismo? ¿Por qué repetir? Porque entonces se repitieron situaciones, Lucía exagera un poco más al personaje de Diva, y las de alrededor se vuelven la Pasquela y la Zapata. Pues sí, la verdad, fíjate que yo eso noté así durante el reality, que sí se repetían muchas cosas, o sea, parecía como que habían tomado el mismo guión de la primera temporada, iba lo mismo, entonces eso fue en parte, creo que lo que no enganchó mucho de esta temporada. Sí le fue bien, pero no como a la anterior, o sea, la anterior fue un exitazo. ¿Cómo le llaman? Esto fue un espejo, fueron personajes espejo, fue lo mismo, pero nada más cambiamos de caras, pero era exactamente la misma dinámica, vamos a grabar una canción, no nos va a gustar cómo está la canción, entonces nos vamos a pelear entre nosotras, y entonces así llenamos los seis capítulos de la temporada. Y algo muy equivocado, ¿no?, de los productores de estos realities, es que piensan que siempre la polémica va a vender, los pleitos van a vender. O sea, no siempre, por ejemplo, está la Casa de los Famosos México, dice cómo fue diferente, ¿no?, que se basaron más en entretener, que es lo que tú estabas diciendo que habrían hecho en este reality. Se basaron en entretener más en pelear. O, por ejemplo, el de MasterChef, donde estuvo La Loba, ese MasterChef se llevaron increíble, fue padrísimo ver a Talina Fernández, fue padrísimo ver a Mau Mancera, a La Loba, o sea, estuvo bien bonito el reality, y no necesitaron sacarse los ojos. Imagínate, a veces hay personas que buscan este tipo de programas para olvidar ciertos problemas, y van y se sientan, y ven más problemas, no, más estrés, entonces no conectan. No, no está padre eso, la verdad, no está padre ver a pura gente pelear, ¿no? A ver, vamos a ver, Super Shots, Atenea dice, ¿Quién creen que abandone la casa, la divasa o lupillo? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Eso lo vamos a platicar un poco más adelante en el video de reality, pero es un temazo, y por supuesto que lo vamos a tocar. El demasiado dice, Lucía como Ana Bárbara con su familia, si fuera un pleito, creería que las conflictivas son otras, pero Lucía tiene pleito con todas, solo vemos una máscara, ¿será? Sí, yo creo que sí, una máscara. Oye, que Ana Bárbara ya anda queriendo limpiar su imagen, fíjate, ya ves que se anda peleando con un hermano, y se anda peleando con la mamá y con el papá, pues resulta que todo el fin de semana subiendo videos con su otro hermano, tiene otro hermano, que es con el que no pelea, que se llama Antero, y entonces todo el fin de semana subiendo fotos con él, abrazados, besándose, que lo va a poner a dieta, que porque está muy chubby, y entonces que el coach, ¿quién crees que va a ser el coach? ¿Quién? El marido de Ana Bárbara. Ah, bueno. O sea, quieren, quieren dar esta imagen de familia unida, ¿no? Que ya está, entrenan y todos juntitos. Exacto. O sea, uno lo ve y dice, ay, Ana, a mí me da gracia, sí está muy evidente, o sea, sí, esto está muy obvio de que estamos hablando de que está tratando de limpiar su imagen, porque ahí en la calle, ahí con su, con su familia, todos somos unidos, somos familia, abracémonos, besémonos, pongámonos a dieta todos, y de eso fue. Sí, no, de repente, sí, las relaciones familiares son muy difíciles, por ejemplo, en el caso donde hay una familia con muchos hermanos, difícilmente todos se van a llevar bien, eso es entendible, pero con los padres yo creo que a veces hay que hacer excepciones, ¿no? Y si hay una relación difícil, trabajar eso, tratar de solucionar los problemas que se tengan, pero pues aquí no es el caso, que no quiere haber un acercamiento. Exacto, ahí las cosas están bien mal, ahora Ana Bárbara es muy inteligente, es una vieja loba de mar en este medio, tiene más de 30 años en la industria, sabe cómo mover los hilos, ha pasado ya también por momentos de crisis de imagen, que hemos venido comentando, cuando fue su relación con el pirro y todo este rollo, porque es muy inteligente, invita influencers a sus presentaciones, los viaja, los vuela, o sea, por ejemplo, a un Pablo Chagra, que tiene muchos seguidores en redes sociales, lo viaja hasta Monterrey, pues es una manera, un poco una manera de chayotear, ¿no? Desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los influencers de hoy, de lo que se le ha conocido como el chayote en el periodismo de México, pues esto es un poco chayote, chayotear, ¿no? Yo lo conocía como menta, ¿no? No sé si también le dicen en esa parte, como la menta que se le da a la prensa para tenerla de su lado. Pues ese es término de allá, ¿verdad? De término de El Salvador. Acá le decimos chayote, este, que es, o payola en el caso de radio, ¿no? Porque te toquen en radio, se llama payola, pero bueno, en este caso, haz de cuenta que vi que en la presentación de Texcoco, donde estuvo Ana Bárbara, invitó a Pablo Chagra, que no podía faltar, ¿no? Este, invitó a la loba, invitó a otros influencers también con muchos seguidores, y esto la acerca a la gente, y luego, el fin de semana, también las imágenes con su otro hermano, pues te están diciendo que está trabajando en su imagen, precisamente para no entrar en crisis. Hay un equipo ahí pensando, esto y esto va a funcionar, pues que me invite, no, no soy famoso, pero que me invite, y voy a hablar bien de ella en mi cuenta. Ay, que no seas ofrecido, no seas ofrecido, el chayote no está bien. Aparte, me gusta su música, entonces yo, con todo el gusto, voy a su concierto, que dice, yo no me sacrifico, yo de todo modo soy fan, soy fan. Pues sí, y ahí, escuchando mi palabra, y este inventado, ¿de dónde salió? Y este que quiere, y así viendo el programa, ahora, y este que quiere, ¿no? Exacto. Pues yo, mira, yo sí pago mi boleto siempre, entonces yo la he ido a ver a varios conciertos en los últimos años, y he dicho lo padre que canta, los shows, los tan padrísimos, y eso me da también la libertad de poder criticar o de opinar lo que me dé mi gana, porque como no le debo un viaje a Monterrey como Pablo Chagra, o no le debo nada, pues entonces puedo decir lo que quiera, eso está bien chilo. Pues sí, 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 totalmente, el hecho de atarte de esta manera, de que te regalen algo, después te obliga a no opinar lo que muchas veces uno quiere hacernos, porque a veces uno dice, ay, no me parece esto, pero la piensa una y dos veces porque pues se han hecho regalos. Fíjate que aparte a mí me gusta, a mí, yo hablo de mi caso, me encanta separar, me encanta separar al artista del otro, o sea, de la vida personal, es decir, admirar si alguien es talentoso, como Ana Bárbara lo es, finalmente se arregle con su familia o que no, eso honestamente me es más, sin embargo, en realidad no es un tema que me va a quitar el sueño, y entonces yo admiro al artista y voy a seguir pagando un boleto para ir a verla y admirarla, porque admiro al artista que es Ana como compositora, como cantante, que tiene un cuerpo espectacular, que tiene un show increíble, tiene gran repertorio de rolas, eso pues no se puede negar, pero hay gente que no sabe diferenciar y mezcla las dos cosas, y entonces ya la tachas a la persona y dices, cancelade, cancelade. No, es que te resta objetividad, es lo que pasa en ese tipo de situaciones. Exacto. Oye, vamos con Sergio Andrade, ya ves que lo han estado buscando, ay mira qué guapo. Sí, sí, todo un William Levy. Sí, 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 sí. Para las que están acá está Soltero, si nos están viendo. Oye, con la canción de aún no te conozco, a lo mejor aún no conocen a Sergio Andrade, búsquenlo. Exacto, y ahí le peinan las greñas. Mira, Sergio Andrade se esconde en Huasca de Ocampo, bueno, resulta que hay una empleada de un hotel que lo acusa de hacer brujería y de que huele feo. Uy, nunca me hubiera imaginado que olía feo. No, no, verdad que no. No. Ni pensaría yo que tiene piojitos y cosas así. Esta nota viene desde chisme no like. Y bueno, pues al parecer atrapado, atrapado, descubierto Sergio Andrade. Según una empleada de un hotel, narra cómo fue la habitación donde se hospedó Sergio Andrade y sus artefactos de brujería. Según el programa de Lisa Polestáin y Javier Seriani, presentaron una entrevista con la empleada que estaba encargada de la habitación de Sergio y al parecer el ex productor ha sido huésped del hotel Casa Azul, en donde no solo incomodó por su apariencia y actitud. Y es que algo que siempre inquietaba a esta mujer a la hora de limpiar eran las cosas que se encontraba en la habitación. Incluso señaló que muchas de ellas habían sido cosas extrañas. Dice he visto en su habitación tiene cosas extrañas, velas negras en un vaso con agua, una vela con cabellos. Es una persona muy sucia que da miedo. Tiene los pelos todos horribles y hace brujería. Y además está bien feo. Eso fue lo que dijo la señora. Ella al momento de preguntarle cómo estaba en este momento Sergio Andrade físicamente dijo con cabello chino, gordo, feo, olía raro, como de brujería, como que se echaba cosas. Fue lo que dijo. Entonces, pues míralo, Mari Boquitas lo andaba buscando, María Requenel, pues ya le dieron una pista por donde anda. Pues sí, ya que sigue ahí su olfato y lo va a encontrar. No va a ser muy difícil porque parece que tiene un humor muy feo. Siempre lo han dicho. Yo he visto muchas entrevistas donde personas que lo conocían dicen que olía raro. Hubo alguien que dijo por ahí que trabajaba esa persona en Televisa que cuando lo conoció, él sintió que olía como a concentrado de pollo, algo así. Ok. Ay, ¿a qué huele el concentrado de pollo? Pues a que ayer, no sé, a poco de gallina, no sé, algo así. Ay, Dios. Bueno, totalmente que ahí lo andan, este, andan buscando a ver si lo encuentran, ¿no? Este, ¿no? Mira, ya dicen que lo quiten, mira, dice, quítalo, dice María Reina Carmona, dice, quítalo de la pantalla. Exacto. Ya me han puesto que anda con el pelo suelto, ya, mira, ahí. A mí me gusta andar. Pues ya lo, ya lo atrapade, 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 Sergio Andrade, ya lo encontraron. ¿A qué huele? ¿A qué huele? A macumba, dice. Ay, no, sí, a macumba. Oye, vamos con William Levy, aquí huele a cuernos, aquí huele a infidelidad, huele a, la volvió a hacer William Levy, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, por cuántas veces ya. A ver, que yo ubique, Maite Perroni, ¿no? Es una. Una, ajá. Y aquí Bracamontes. Dos. Jimena Navarrete. Tres. Una película en España. A ver, ¿quién fue? Ah, no sé. Pero sí recuerdo que era la prota de una película en España, y, y bueno, yo supe de varias, varias, pero no eran famosas, de Café con Aroma de Mujer, cuando grabó. Y ahora, con Samadhi, ¿no? Pues parece que William Levy lo volvió a hacer, otra infidelidad. Esto se ha venido manejando desde hace meses, pero también nos confunde mucho que de repente su, la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, de repente publique fotografías juntos, publique como señales de que no han terminado. Y entonces, ahora, pues, hay un video, ¿no? Que ayuda a especular sobre este romance. Y, es un video que subieron en redes sociales, gracias por tus mensajes, a los que ya están viendo la serie en su semana de estreno en la plataforma. O sea, ¿a dónde la subieron? ¿A Netflix o a dónde? Sí, no, en Vix. Vix. Ah, ok. Dice, la actriz mexicana acompañó su mensaje con un video en el que se le ve junto al actor cubano, con un, pues, como con un acercamiento ahí, ¿no? Dice, poco tiempo después de compartirse el video, Elizabeth Gutiérrez publicó un mensaje, pues, muy raro, ¿no? muy, 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 muy raro, sí, porque dice, sigue ordeñándolo, así conozco más, así conozco más, oye, eso es muy vulgar, ¿no? Pero bueno, así conozco más, gracias por enseñarme lo que no había visto, no sé si le convenga, tú sigue, fue lo que escribió Elizabeth Gutiérrez a través de sus historias en Instagram, pues, pues muy, 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 muy corrientito el mensaje, pero, pero aparte, se puede, se puede interpretar con doble sentido, ¿no? Porque, o bien puede ser, sigue le sacando lana, dinero, o, otra cosa más vulgar. Exacto, está como, como muy, raro, esa es la palabra, es raro, ese mensaje es rarísimo, y sobre todo creo yo que no le viene bien a Elizabeth, porque pues ya todos sabemos que William es así, o sea, si ella no ha aprendido a conocer, pues ya lo conocemos todos, menos ella. Pues sí, y como dicen acá, ya va a venir la vieja confiable, me hackearon la cuenta, no fui yo. Ah, sí, ese es un buen pretexto, ¿no? Sí. Me hackearon, me hackearon, pero, ¿estás de acuerdo que regularmente cuando se les hackean cuentas, ni siquiera son del, del mismo idioma, no son del mismo país, las hackean para, para apoderarse de cuentas con seguidores, no para apoderarse de, y mandar mensajes subliminales, no ocurre, cuando, cuando dicen me hackearon, porque escribieron un mensaje incómodo, es muy obvio todo. Sí, no, porque cuando te hackean, de repente vas a ver tu cuenta, y la tiene un árabe, no, no sé, de uno de esos países raros, exacto, sí me ha pasado. Como el otro día, con lo de Cristian Chávez, ¿no? que él se quejó en las redes sociales, de que se habían apoderado de su canal, él culpó directamente a su ex representante, Guillermo Rosas, porque aparte a la cuenta le ponen Guillermo X, y entonces, después sale la agencia de Guillermo a negarlo, y a los días sale Cristian a decir que lo recuperó, y Cristian no aclaró que no había sido Guillermo, o sea, sí fue Guillermo Rosas, sí fue. Sí fue, pero ya Cristian no dijo nada mejor. Ajá, y lo que pasa es que ahorita Guillermo Rosas tiene un enfrentamiento contra, contra Cristian, contra Dulce, contra Wuckerman, contra Maite, y contra Anaí, porque al parecer, pues, las cuentas no salieron, ¿no? Sí, los números salieron medio raros, cuando ya dijeron, vamos a hacer cuenta, cuánto recogimos de toda esta gira, y ya salió menos. Ajá, exactamente, entonces, por eso, todo indica que realmente sí fue Guillermo Rosas, porque aparte se decía, o sea, lo complicado, y lo que les decía YouTube, es, lo complicado Cristian, es que tú le diste tu contraseña, o ellos mismos crearon el canal, entonces, si ellos tienen contraseña, pues ahora sí que no procede, no procede el venir y denunciar, porque entonces, tú te tienes que arreglar, es un arreglo entre particulares, lo que pasó con Yurka Marcos, cuando se peleó con su hijo, y le eliminó su canal de YouTube. Fíjate que yo a veces me tomo como, no sé si soy un poco abusivo, pero de aconsejar a los actores nuevos, y cuando ya tengan un manager, tengan un relacionista público, no le suelten la contraseña de su cuenta, no se la suelten, porque después pasan este tipo de cosas, es como una venganza, porque saben que las redes sociales son como una herramienta, bueno, son una herramienta, herramienta esencial, en el caso de los actores, cantantes, conductores, o sea, todos los que se dedican al medio, entonces, yo siempre les digo, no le vayas a soltar, vas a hacer ahí tu contraseña, dime. Ahí va un tip, por si nos están viendo algunos famosos, que sabemos que si nos ven actores, etcétera, ahí les va un tip, este, si ustedes hacen su canal de YouTube, y dicen, pero es que necesito que tengan acceso, a mis redes sociales, porque yo no puedo subir todo, o no sé cómo subirlo, pueden poner a las personas como colaboradores, o sea, esa persona, tú lo agregas, igual también en Facebook, en las páginas de Facebook, se puede, de que tú lo agregas, y tú le das restricción, o sea, es decir, esa persona puede subir el contenido, pero no lo puede eliminar. En Facebook, es como editor, ¿no? Que los pones. Correcto. Exactamente. Porque sí, pues también se entiende que llega un momento en el que, pues, están trabajando y no pueden estar tan al pendiente, sus mismas cuentas de Instagram, etcétera, pero sí tienen que tener cuidado, porque, pues, la confianza, la confianza a veces apesta. Apesta. Sí. Muchísimo. Sí, síganos consejos de gratis acá. Exacto. Porque, y no les, y no les estamos cobrando. No. Al contrario, ¿no? Así es, por amor al arte, nada más. Hablemos de Enrique Guzmán, de este señor. Ay, mira, puro guapo hoy en la pantalla. Puro guapo. Y galanazos, este, muy, ¿cómo les dice? Muy caballerosos. Exactamente, unos caballeros. Enrique Guzmán cambió de opinión sobre su nieto Apolo, como si el rechazo al niño fuera poca cosa, dice SDP Noticias y otros medios de comunicación. Y es que, eh, se acuerdan que Enrique Guzmán había dicho que no tiene nieto, que no lo conoce, que no es un nieto, ta, 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 ta. Bueno, pues, ahora que hubo boda ahí en la familia de los Pinal Guzmán, este, le preguntaron y ya cambió de opinión, ya dijo, no lo he visto. Sí, dice, no lo he visto. Me gustaría que todo eso se arreglara a la paternidad de Apolo, pero eso no está en mis manos. Una reportera cuestionó a Enrique Guzmán si le gustaría ver a Apolo, a lo que él respondió siempre y siempre, y aseguró que si Luis Enrique no se hace cargo del niño, él lo hará. A ver, acá también lo asesoraron. ¿Estás de acuerdo que con el quemón que trae por el tema de Frida Sofía, por el quemón que luego trae, por sus desafortunadas declaraciones contra Apolo y la mamá de Apolo, esta Mayela, obviamente alguien le dijo, señor, eso, eso, eso no vende boletos. ¿Cómo le explico, señor, que ser un patán nunca hará que venda tickets en una gira? Y entonces ahora dice el abuelito abnegado de que él, sí, él puede, él puede apoyar. Y yo digo, pero si hace unos meses dijo unas cosas horribles de la señora. Ya sé. Y aparte nadie va a probar, no, que tengan estas actitudes hacia un niño que ni la deben ni nada. Ajá, exactamente. Y además le quitaron su núcleo familiar. El niño, según lo que se dice, pues ha estado como descontrolado, como de que no entiende qué pasó. ¿Dónde quedó mi abuela? ¿Dónde quedaron mis tíos? ¿Dónde quedó mi abuelito? ¿Dónde están? O sea, de repente el niño ya no tiene familia más que la mamá. Imagínate cuando crezca, ¿no? Y vea toda esta información de todo lo que pasó cuando tenía esta edad. Hacer duro para él y no creo que sea muy cercano a la familia. Pues no, yo tampoco creo, este, porque aparte el tiempo, mira, pasa así. Yo, yo soy ese tío que cuando veo a los sobrinos de mis amigos, yo casi lloro en cada fiesta infantil. Ay Dios. Así de, está creciendo. Qué grande está, mijito. Sí, porque eso representa que yo también ya pasé a otra edad. Eso es cierto. Sí, imagínate, o sea, por ejemplo, uno que ha seguido esto de los famosos, ¿no? Y ve a los hijos ahora crecidos, aunque tiene a veces uno casi la misma edad que ellos, pero si siente uno, uy, qué rápido pasa el tiempo. Oye, tenemos encuesta, ¿me la puedes leer o la leo yo? Aquí te la leo. A ver. Este, mira, fueron 3,480 votos y la pregunta dice, bueno, son 3,480 votos. ¿Quién te cae mejor? Están las opciones, Pedrito Sola, Gustavo, Adolfo, o ninguno. Y va ganando con el 63%, ¿qué crees? Ninguno. Ninguno. Y ya después le sigue el tío Pedrito. Ok. Con un 20% y un 16% Gustavo. Ok, ahí está la encuesta, ahí están los votos, ninguno de los dos les cae bien a nuestros baranduleros, que además son muchísimos votos, son muchísimos, la verdad. Sigan votando, sigan dándole me gusta, ¿cuántos me gusta llevamos? A ver, te voy a actualizar, por aquí hace poco los vi, ya los mil, me parecen mil. Ok, muchas gracias. Podemos llegar a más, creo yo. Sí, por supuesto, a darle, a darle, y es que resulta que Gustavo Adolfo Infante fue a un podcast, y ahí habló de qué tal le cae el tío Pedrito Sola. Vayamos a escuchar esta linda opinión. Pedrito Sola. No lo soporto, no lo soporto, me parece un viejito amargado, pesado, insoportable, el pinche viejito, y habla mal de la gente, aparte es un acosador de hombres, yo tengo compañeros de que el Pedrito ese los ha acosado, aparte es vecino de mi mamá, en Polanco, entonces me lo encontró un par de veces ahí en la tienda, que está ahí en frente de su casa, al lado de casa de mi mamá, entonces me parece insoportable el pinche viejito este. Yo no lo saludo, ni que se me acerque. No, no le voy a decir nada, pero simplemente me parece un pinche pesado, o sea, creo que el personaje ese del tío Pedrito, no lo comparto, no lo entiendo, creo que es un viejito amargado, o sea, no me cae, ¿cómo te puedes dar cuenta? ya veo. No, pero si nos había quedado claro, ¿no? Ya nos había quedado claro, es que no le cae. Ya no, ya no era necesario, que lo dijera, ¿no? Después de tan bella descripción. Pues es que desde hace mucho hay rivalidad, ¿no? De, de programas, o sea, son programas que compiten, son programas que no se quieren, seguramente si le preguntas también a Pedro Sola, te va a decir exactamente lo mismo, este, que no se, claro, no se quieren, que no se caen bien, pero si estuvo rudo, como que si estuvo heavy, y luego espérate, que después le preguntaron también por la tía Adela Micha, bueno, no, no por Adela Micha, lo que pasa es que le preguntaron, le preguntaron a qué programa de YouTube desaparecería, y entonces estuvo diciendo, este no, este no, y dijo, la saga, el canal de Adela Micha dijo que lo desaparecería, que le parece una mujer maleducada, una mujer prepotente, una mujer grosera, que es envidiosa, que porque como ella no tiene programa de televisión, y le gustaría tener, o sea, todo eso, o sea, le dijo puras cosas bien bonitas, o sea, mi Adela Micha debe estar bien feliz con todo lo que le dijo, andaba repartiendo amor él, ¿no? Sí, pero es que esas eran las preguntas, o sea, haz de cuenta que era la dinámica, o sea, le sacaron como preguntas de un lugar así, y le dijeron, a ver, ¿cuál canal vas a desaparecer? Y pues, respondes, ¿no? Ahora dijo que era la saga, y esas fueron sus razones y sus motivos, yo la verdad, la saga no, o sea, yo a mí sí me gusta, a mí sí me gusta ese canal, este, me gusta. Tiene buen contenido. Sí, sí, y aparte, o sea, hay gente que, a mí me cae muy bien Fausto Ponce, por ejemplo, que trabaja con Adela, y es un tipo increíble, es un tipazo, es una buena persona, entonces, pues, no le diría que se vaya de ahí, Maca, pues, tiene mucha salud, que déjame decirte, que cuando la entrevistamos, viste hace algún tiempo, cae mejor, ya más directa que en pantalla, como que en pantalla, es medio un personaje mamuco, pero cuando platicas con ella, a mí en lo personal, me cayó bien, o sea, platiqué con ella bien, a gusto, tiene un humor negro, que luego eso, como que no mucha gente lo entiende, entonces, este, pero ya en corto, como se dice, no es, no es payasa, Maca, Carriado, al menos mi experiencia, cuídense que aquí, les habla uno, desde su perspectiva, ¿no? Sí, esto es lo que te digo, cada quien busca la manera de destacar, ¿no? A lo mejor esto le funciona a ella, ha sido la forma en que ella ha permanecido en el medio, y ya cuando ya los conoces así, a manera personal, ya son más tranquilos, pasa, pasa mucho, por ejemplo, mira, yo siempre he sido así, de que me dicen, a veces no concuerdan, o por ejemplo contigo, con las, con tus opiniones, les digo, yo creo que es tu opinión profesional, de verdad, tienes que darte la oportunidad de conocerlo, ¿cómo es? Porque es totalmente diferente, en ciertos modos, no es que acá vienes a ser un personaje, ¿no? Pero obviamente le pones como más en hundia, como dicen ustedes, a la cosa. No, pues si tú fuiste hasta mi hater, no lo olvido, que fuiste un hater más, que me mandabas mensajes, este, muy desesperado, y ahorita tú así de, ya no estoy, ya me fui. Pero yo fui honesto, te dije, te escribí esto, así mismo. Ajá, y además, pues en realidad era una mala interpretación de mis palabras, ¿no? Correcto. De alguna manera, este, pero fíjate, si en el caso de, en el caso de Adela, sí es muy pesada, Adela Micha está en mi top de personajes, que hay que tener cuidado, de esos personajes que tienen una energía. A ver, no sé si soy yo el que no te escucha. ¿No me escuchas? A ver. No, 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 ahí está ya. Ya me oyes. Ah, te decía de Adela Micha que Adela sí es muy pesada. Adela sí es pesadita, o sea, Adela sí es cosa, es cosa seria, tiene una forma de ser ahí medio, medio rara, medio oscura, pero bueno. ¿Sería yo o serás tú, John? Eres tú, eres tú, 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 Tú. Voy a salirme entonces. Sí, ya nos vamos a la siguiente transmisión, vámonos a la siguiente transmisión, pero es su audio, porque a mí me marca completamente bien mi internet, entonces debe ser él y ustedes me deben estar escuchando bien, y nos vamos a ir a la segunda transmisión, en este momento les vamos a dejar el cuadrito, vamos a dejarles un cuadrito aquí, un cuadrito, y los de Facebook vuelvan a entrar, porque este chisme no para, despotrica un productor de imagen televisión, Victoria Rufo también manda un contundente mensaje, y regresamos.